Claro, tenemos el propósito de democratizar y de poner al día la organización a todos con las exigencias que nos plantea la situación política del país, sobre todo la situación económica del país. Hemos intentado no concentrar nuestra actividad en el proceso interno, sino ocuparnos de los problemas de la gente, que es una orientación estratégica de un nuevo tiempo, atendiendo sobre todo los temas que tienen que ver con la inseguridad, la inflación y la altísima situación que vivimos a partir de la escasez que azotra el país. Sabemos que variados productos de primera necesidad, las medicinas, son un problema que no nos imaginábamos hace algún tiempo que pudiera ocurrir en Venezuela, donde se iba el mercado y había variedad de productos. Pero en todo caso, estamos atendiendo un proceso interno, al igual, como ya es tradicional en el estado Sucre, tenemos dos regiones en este estado, pues tenemos Sucre-Cumaná y Sucre-Carúpan. El pasado fin de semana se inició el proceso en Carúpan, mañana vamos a realizar diversas actividades, vamos a entregar el programa al final y estamos iniciando el proceso en Cumaná. La idea es precisamente actualizar todos los órganos dirigentes de nivel municipal hasta nivel nacional. En el último tiempo hemos venido a realizar un proceso de renovación de las autoridades, combinando la experiencia con la incorporación de muchos jóvenes en el agroalismo dirigente. Nosotros hemos privilegiado el trabajo hacia la juventud y el trabajo hacia las mujeres. Tenemos una disposición estatutaria que el 30% de los que integran los órganos de elección deben ser integrados por mujeres. Y esa meta, hicimos una revisión en la elección nacional la semana pasada, en línea general se ha venido cumpliendo, se ha venido cumpliendo con éxito. Ahora, cuando decimos atender los temas económicos y sociales, es que hemos orientado al partido a que acompañe la denuncia, la lucha de la gente en torno a esos temas. Junto a ellos, recientemente por esta coyuntura, estamos convocando en el caso de Caracas para la movilización del día sábado, que es contra la violencia y por la paz. Por los recientes acontecimientos. Y en todo el país estamos realizando este proceso. La dirección nacional está movilizada. Este fin de semana, además de Cumaná, realizaremos el proceso en el estado Zulia, que es donde es la cuna Un Nuevo Tiempo, en el estado Miranda, donde Un Nuevo Tiempo tiene una fortaleza importante en el estado portuguesa y acá. No lo estamos haciendo simultáneamente, sino cada fin de semana, de aquí a noviembre, estamos haciéndolo por cada estado. Faltan Suárez, Tegue, Bolívar. La semana pasada realizamos Táchira, Huarico. Y bueno, hemos venido actualizando y democratizando todo el proceso interno y de conducción de nuestra organización para fortalecer la política unitaria. Un Nuevo Tiempo está en la mesa de la unidad. Ha sido un factor muy importante allí. Nuestros compañeros han jugado un rol de primer orden. Ahora, junto a la política unitaria, Un Nuevo Tiempo tiene una política con su propio perfil. El próximo domingo estaremos, a partir de las nueve de la mañana, conjuntamente en el municipio Montes, donde está Juan Carlos Llegre como secretario general, en el municipio Cruz Almerón Acosta, donde está Maximiliano Lunar, que es el secretario general de ese municipio, y en el municipio Mejía, Dami, Zombasa. Esto va a ser entre las nueve y diez de la mañana. Los compañeros lo vamos a estar dividiendo en esos mismos municipios para tomar a la instalación, la juramentación y la proclamación de esos secretarios generales en cada uno de los municipios. Queremos informar al pueblo de Sucre que no vamos a desviar en ningún momento la atención, que estamos pendientes de la problemática que está ocurriendo aquí en el estado de Sucre, y nuestra agenda siempre ha sido social. El hecho que estemos en este proceso electoral, no estamos desviando en ningún momento la atención de la problemática de nuestro estado.